Un millón y medio de bogotanos podrá llegar a casa por lo menos media hora antes gracias a las vías que inauguró esta semana la alcaldía. Así lucen desde el aire las vías inauguradas esta semana en la localidad de Bosa. Se tratan del tramo sur de la avenida Ciudad de Cali, la avenida que lleva el nombre de dicha localidad. Las obras tuvieron un costo de 240 mil millones de pesos y beneficiarán a un millón y medio de habitantes. Con el nuevo eje vial se descongestionaron 50 barrios y ya los vecinos hablan del cambio. Para mí es que hubo una vida muy buena, descongestionó mucho la avenida Bosa, hubo muchas mejorías. Fue una larga espera. No, no se ha perdido la esperanza para nada. Los vecinos aseguran que llevaban 13 años esperando a que las obras fueran una realidad. Además de contar con tres carriles en cada sentido, las avenidas incluyen 77 mil metros cuadrados de espacio público y 2.89 kilómetros de ciclovías. Y como Bosa en buena medida se desarrolló inicialmente de manera ilegal, pues no había espacios, no había reservas. Fue necesario comprar más de 600 edificaciones para demolerlas y abrirle campo a estas vías. Las avenidas reducirán hasta en 45 minutos los tiempos de desplazamiento en la zona. Otras obras serán entregadas este año. Y obras que entregaremos este año está Transmicable, está la San Antonio, la avenida Tabor, también vamos a entregar la primera fase. La Ferrocarril de Occidente, estamos trabajando 24 horas después de los permisos de la ANI para poderla entregar en diciembre. Dentro de los barrios beneficiados están Argelia, Riviera, Bosa Porvenir, Bosa La Paz y Sultana. Las obras conectan la avenida Ciudad de Cali con la Autopista Sur, dando movilidad a una de las localidades más embotelladas de Bogotá.